Bien, pues continuamos aquí en el Braserillo, hemos pasado, hemos dejado la entrevista con la presidenta de ATA para empezar a hablar de temas y de asuntos también generales y políticos, como no podía ser de otra manera, porque como ustedes saben, hoy el Congreso de los Diputados, esta misma tarde ha sido protagonista Pedro Sánchez con ese discurso de investidura para intentar formar gobierno, ser elegido, el candidato, el presidente del gobierno, para no se sabe cuántos años, porque como las cosas están como están, pero en fin, ha sido un discurso en el que se ha podido plasmar en líneas generales cuál es la política a seguir, si consigue el apoyo necesario, donde se ha hablado sobre todo de intentar llegar y pactar acuerdos en distintas materias, se ha hablado de los cinco puntos con los cuales se han presentado, por decirlo de alguna manera, tanto Ciudadanos como el Partido Socialista para este discurso de Pedro Sánchez y sobre cada uno de esos puntos de cara a plasmarlos en un posible gobierno y por líneas generales han visto solo aplausos de 90 diputados y alguno también de Ciudadanos, que efectivamente también se ha unido al aplauso, pero del resto de la Cámara, ciertamente los que hemos podido ver a lo largo de ese discurso, pues más bien pocos, como era de esperar, por otra parte. En fin, de esas conclusiones y de lo que ha sucedido vamos a hablar también esta noche. Y añado una cosa brevemente, lo que todavía sigo sin oír y creo que se debería de hablar durante estos debates de aquí al viernes es de una vez por todas cambiar la ley electoral en España y sobre todo el conseguir que pueda haber, por ejemplo, una segunda vuelta, es decir, que los pactos se hagan previos a la segunda vuelta y que distintas fuerzas políticas puedan concurrir con un programa común y así los españoles, pues sepamos lo que votamos de una manera o de otra. Algo que sería bueno porque si no, fíjense ustedes lo que va a pasar, si no tenemos presidente del gobierno, en junio va a haber elecciones y me temo que va a pasar lo mismo. Y mientras eso pasa, los inversores no vienen o se llevan el dinero, que es peor, el país está atascado y como hemos visto los autónomos y como de hecho se ha dicho, pues no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere que haya un gobierno ya, sea cual sea, pero que haya un gobierno ya para poder tomar decisiones y poder hacer que la cosa cambie o que la cosa siga, por lo menos en crescendo, como dirían los músicos. Vamos a hablar de las diputaciones porque, claro, uno de esos acuerdos entre Ciudadanos y PSOE ha puesto un dedo en una llaga. La asistencia o no de las diputaciones. Y vamos a hablar de esa consulta que le hizo Pedro Sánchez a sus afiliados el pasado fin de semana para pedir si le apoyaban o no, si estaban de acuerdo con los pactos para crear un gobierno. De todo ello vamos a hablar con José Luis Gascon. Buenas noches. Buenas noches. Con Carolina Udo, buenas noches. Buenas noches. Con el Partido Popular, con José Andújar, de Ciudadanos. Buenas noches. Con Melosero. Sí. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros Javier Mateo, de Ganemos Toledo. Buenas noches. Muy buenas noches. Con Charo García, del Partido Socialista. Buenas noches. Y con Juan Montes, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sé si os ha dado tiempo a escuchar algo de la entrevista con ATA. Yo creo que el titular, por mi parte, sería las cosas van bien, pero a la expectativa. Es decir, esperando y con muchas cosas todavía que conseguir en ese sector. No sé si queréis añadir algo más, José Luis. Bueno, pues efectivamente no ha sido muy optimista, porque lo que nos ha dibujado en la entrevista es un poco de estar a la espera. Cuando sabemos que en este país la pequeña y la mediana empresa es la que ha tirado siempre de la economía. Entonces, esperemos que estos tiempos difíciles que estamos pasando, de no gobierno, de inestabilidad lógica y normal, porque hay una inestabilidad en el país política bastante grande, pues que los autónomos no se nos asusten y sigan creando empleo y tirando un poquito del carro. Entonces, espero que así sea y que los datos que van a salir mañana de empleo y demás no sean tan negativos como parece ser que van a ser. Sí, yo comparto con Rosario todo lo que ha dicho de las medidas de apoyo a los autónomos y a la pequeña y mediana empresa que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno Nacional, como esa tarifa plana de 50 euros, que ha venido muy bien para, yo creo que lo más importante, comenzar a abrir un negocio que es cuando más apoyo necesita ese autónomo. Y por otro lado, pues lo mismo que se decía, si queremos crear empleo en nuestro país, pues aparte del empleo público, que algunos están insistiendo en crear, yo creo que lo más importante es apostar por esa creación de empleo privado, por ese apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, y lo hemos visto en esta región, como poco a poco se ha ido generando ese optimismo para que la gente de un paso adelante quiera emprender, quiera crear su negocio, pero por otro lado también estamos viendo últimamente, como apareció hace unos días en un informe, que algunas empresas están yendo de Castilla-La Mancha y creo que no podemos llegar hasta ese punto que están viviendo ahora muchos empresarios y muchos autónomos de esta incertidumbre y lo que queremos es que nuestros autónomos y nuestras empresas se queden aquí, en nuestra tierra, porque al final va a ser mejor para nuestra tierra y para todos nuestros ciudadanos. José Antujar, valoración. Pues, a ver, es cierto que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas en este país son el motor que mueve la economía, son los que seguramente en datos estadísticos los que más empleo generan y para ellos tienen que haber unas medidas concretas, tal y como decía Rosario. Hablaba hace un momento Carolina de esa cuota plana o tarifa plana, pero se sabe que estos días de Ciudadanos ya se venían proponiendo hace más tiempo y que eso no se quede solamente en agua de borrasca, sino que sea algo a futuro y que vaya más ligado a los beneficios o no que puedan tener, y no solamente a los meses, porque no sabemos cuándo puede despegar o no un negocio. Javier Mateo. Bueno, hablaba también que eso podría suponer el aumento de cuota para los propios autónomos, lo que yo decía al final de la entrevista, que el 80% llegarían a pagar más, incluso llegado a ese caso. Y yo no he visto el moderado optimismo que comentabas tú al principio de la entrevista, yo creo que más bien acostumbrarse a una situación complicada y de manera continua. Es verdad que quizá los autónomos han empezado a tener cierta mejora de un tiempo a esta parte, pero yo creo que los autónomos a los que algún día habrá que hacerles un monumento en este país, porque a cualquiera que no lo somos, yo en mi caso nunca he trabajado como autónomo, cuando digo, ¿a qué te dedicas? No, soy autónomo. Se me queda una cara de admiración terrible y muchas veces de compasión, porque a nadie se nos escapa que quizá han sido los grandes olvidados de la crisis, en el sentido de que muchas de las medidas que se han intentado poner en marcha apenas les han dejado margen para la mejora, no se han puesto en marcha medidas que contemplen la peculiaridad de su situación, que es mucho más común de lo que pudiera parecer en un principio, y así lo ha dejado clara la presidenta, y que requieren un tratamiento fiscal y legal adecuado a la situación. Podemos hablar de muchos titulares y de muchos eslogans así muy imponentes, pero al final resulta que tenemos una de las cuotas de autónomo más cara de toda la Unión Europea. Eso ya para empezar, ¿no? Y que quizás uno de los esfuerzos que deberían hacer, porque además son responsabilidad de la administración pública, es la vigilancia real, la inspección real de los falsos autónomos contratados en muchos casos por grandes empresas, que empiezan a ser también una mayoría importante en este país, es decir, trabajadores que lo deberían ser por cuenta ajena y que están en situación de autónomo porque a la empresa les sale más barato. Yo creo que esta falsa idea del emprendedor, cuando en realidad es un autónomo que no le queda otra opción, deberíamos ir cortándola y mejorar al menos la situación de partida de los autónomos en este país y en esta región. Sí, la verdad es que comparto tu opinión de ponerle un monumento a los autónomos, soy hija de autónomos y sé lo que supone cada día abrir el cierre de los negocios. Y sí que es verdad que estamos en un momento de cierto optimismo moderado, como ha dicho Rosario anteriormente, también fruto de los acuerdos en los que ha llegado el gobierno regional, otra vez el diálogo social este que estaba roto con el anterior gobierno, pues se ha vuelto a poner en marcha fundamental para poner en marcha otra vez el emprendimiento que estaba roto y poner medidas que pueden fomentar esta creación de empresas, como por ejemplo el Plan Adelante, que ha sido todo con 260 millones de euros y eso es fundamental para que en Castilla-La Mancha podamos otra vez tener unos emprendedores y unos autónomos que puedan poner en marcha su actividad. Y en cuanto al informe que ha hecho mención acompañada Carolina, sí que es verdad que cambian de domicilio social, pero a las empresas no se van de Castilla-La Mancha, ahí está en base a un informe de una empresa privada que tampoco sabemos muy bien a qué se refiere y bueno, pues ahí lo dejamos, pero no son datos fiables, sino son datos oficiales lo que está mencionando. Y bueno, pues quiero poner aquí sobre la mesa las acciones que está haciendo el gobierno regional para que los autónomos tengan una mejor salida y un avance mejor. Juan, poco más que añadir lo que habéis dicho todos, el optimismo moderado que decía la presidencia de ATTA antes depende bastante, según nos ha contado ahí fuera, de los datos de paro que haya este mes y el que viene. Si esos datos son malos, ellos ya consideran prácticamente perdido el año. Como todo, los autónomos dependen muchísimo de ciclos. En estos momentos parecía que estábamos iniciando un ciclo, no digo alcista, pero por lo menos estabilizador de la economía, pero hay en estos momentos muchísimos fantasmas en el horizonte que pueden hacer que este ciclo caiga. Obviamente la situación política no contribuye absolutamente a nada, a clarificar esta situación, y la situación internacional tampoco. Pero es obvio que dado como está evolucionando el mercado de trabajo y dada la cada vez mayor contratación de servicios externos en grandes empresas, fundamentalmente servicios profesionales, etc., habría que cuidar muchísimo más, no solo los autónomos, sino además tendrían que potenciarse bastante mejor las organizaciones de autónomos con el fin que sean capaces de defender sus derechos mejor de lo que lo pueden estar ahora. Y luego estoy totalmente de acuerdo con Javi en el aspecto de los falsos autónomos. Es una vergüenza que la legislación de autónomos se esté utilizando por parte de unas empresas para abaratar costes laborales. O sea, eso me parece que es una lacra en estos momentos que hay que acabar con ello lo antes posible. ¿Algo más que añadir sobre este tema o cambiamos de eso? Yo simplemente decirle a Javier, que igual que ha dicho Rosario, que el 80% para generar más también ha dejado claro que sea más justo. O sea, que lo ha dicho ella. Y estas cosas yo creo que hay que tratarlas con cuidado, me refiero. Que merece la pena siempre, y en los tiempos que vivimos yo creo que más, una reflexión tranquila para tomar decisiones, y sobre todo contando con el sector. Yo creo que también se quejaba Rosario de que generalmente no se les llama. En los planes de empleo. No se les llama a la hora de negociar. Y luego que creen trabajo, pero a los planes de empleo no se les llama. Bueno, pues eso sí que sería una cosa para modificar, ¿no? Yo creo que sería importante que todas las administraciones en los planes de empleo, en todo eso, contaran también con las asociaciones de profesionales autónomos, porque tienen mucho que hacer y mucho que decir. A mí se me ha olvidado preguntarle, ¿un autónomo puede contratar a alguien en prácticas? No lo sé si se podrá o no se podrá, pero nos haría mal también que en ese sentido pudieran existir convenios de colaboración entre autónomos, universidades y para acceder al. Becarios existen. Pero los autónomos pueden contratar a becarios. Pueden, aquí están trabajando en esta cadena, traen becarios. Bueno, esto es una empresa, no es una empresa, pero es un autónomo. Si me refiero a autónomo, me refiero a otra cosa, no a una sociedad limitada o una OSEA. No tiene nada que ver. Bien, pues cambiamos de asunto. Si os parece, nos vamos al pleno de las Cortes. Juan. Bueno, yo me imagino que cuando este programa vuelva a emitirse el sábado, pues ya veremos que la candidatura, la investidura de Pedro Sánchez ha fracasado, que no va a tener los suficientes apoyos para salir. Y entonces me imagino que la sensación general que se quedará a mucha gente, analistas y gente y votantes en general, es que estamos en el primer acto de precampaña. Es decir, todos los partidos, me imagino que, tanto hoy, ya lo ha estado haciendo Pedro Sánchez a lo largo de la tarde, como mañana, cuando empiecen las réplicas, pues entonces definirá, más o menos esquemáticamente, cuáles son los planteamientos que van a esgrimir cuando lleguen las elecciones que llegarán. Y luego se abrirán un montón de incógnitas. ¿Qué va a pasar con Rajoy? Si Rajoy va a tener, a lo mejor, algún momento de lucidez y se va a retirar, que es una cosa que si escuchas a militantes del PP, están ya, más o menos, planteando que es imprescindible que Rajoy se vaya, salga de la presidencia del partido y que propicie que haya una renovación y un nuevo liderazgo en el PP, vamos a ver qué pasa si realmente, como todo apunta, no va Pedro Sánchez a conseguir la investidura, si va a girar hacia Podemos y entonces se va a distanciar con Ciudadanos, si ante un hipotético distanciamiento del PSOE hacia Ciudadanos y una aproximación hacia Podemos y el resto de la izquierda, Albert Rivera va a aceptar la candidatura, una hipotética candidatura de Rajoy y si Podemos, en un momento determinado, va a tener también cierto momento de lucidez, va a dejar su sectarismo, va a dejar su intransigencia, en estos momentos Podemos es el perfecto modelo de izquierda intransigente y va a aceptar no imponer sino negociar propuestas. En fin, vamos a pasarnos dos o tres meses en una situación cada vez más crispante, con la gente cada vez más decepcionada y con unas posibilidades de que hay una abstención masiva el 26 de junio, considerables. Bueno, el panorama. La verdad es que entre Mariano, entre Pedro y entre Pablo y entre Albert... Nos tienen hechos un lío. Nos tienen hechos un lío. Venga, José. Bueno, pues la verdad es que efectivamente se ve que no va a triunfar la investidura de ninguna de las maneras, primer y principal, porque no tiene los apoyos necesarios ni los va a tener y entonces nos vamos a ver abocados, como bien dice, a unas elecciones para el mes de junio, para el día 26, me parece que es la fecha posible. Entonces, los españoles no era lo que hemos votado. Los españoles hemos votado cambios, sí, pero un cambio con un diálogo, con una otra forma de hacer política, no la que se estaba haciendo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí, fundamentalmente, lo que se tienen que poner de acuerdo todos los partidos es el cambiar la ley electoral. Y si cambiaran la ley electoral, no nos veíamos abocados al parón tan impresionante que podemos tener de un año o año y pico, porque la repetición de las elecciones, según parece, va a ser calco de lo que hubo. Con lo cual, ya me contaréis, si ahora no son capaces de ponerse de acuerdo, pues no. Entonces, pues un país parado, 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 y con un gobierno provisional como es el que hay, pues bueno, hay un chiste por ahí, y lo voy a contar aquí, para mucha gente que no lo sepa. ¿Para mayores de 18 años? Sí, no, no, se ve a un político de este país que están perdiendo los líderes la credibilidad, por lo menos para mucha gente, se le ve en una barca que va huyendo, y se dice que la gente se va a dar cuenta que estamos sin gobierno y esto funciona. O sea que ahí lo dejo. Bueno, eso de que funciona no lo tengo yo tan claro. Partido Socialista. Partido Socialista. ¿Cómo protagonista en la jornada? Bueno, pues la verdad es que estamos en una situación bastante complicada. Yo quiero poner en valor la labor que está haciendo el Partido Socialista en esta situación tan complicada, porque está haciendo un ejercicio de responsabilidad nacional para evitar toda esa desconfianza que genera tener un Estado sin un gobierno nacional. Esa responsabilidad que está haciendo ahora mismo Pedro Sánchez, intentando buscar esos acuerdos, porque la situación no es fácil, estamos en un momento muy disgregado, pero hay que ponerlo en valor, porque al final no hay que olvidar que la lista más votada desapareció y no quiso asumir esa responsabilidad que supuestamente tenía que haber hecho. Entonces, lo fundamental, tenemos enfrente unos partidos que no negocian, sino que imponen, y eso se hace realmente difícil. Cuando negocia, pues hay que transigir un poquito. Cuando no se transige, pasan este tipo de cosas, que al final parece que estamos todos, esta mañana escuchaba a Iñaki Gabilando decir que estamos en el país de la crítica y de esperar a ver quién se cae. Yo creo que es lo que están esperando, que se caiga, nada más. Nadie está pensando en las consecuencias que puede traer el no tener un gobierno nacional, nadie piensa en las consecuencias que puede traer el no llegar a acuerdos. Estamos todos esperando, a ver, se ha caído ya, no forma gobierno y parece que incluso hay determinados líderes políticos que parece que les hace gracia que Pedro Sánchez no salga proclamado. Así que, bueno, la verdad es que es realmente triste que no podamos tener un gobierno progresista y reformista como es lo que votó la ciudadanía en el pasado 20 de diciembre y, bueno, pues habrá que seguir dialogando y tender la mano, que es lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez en el Congreso, que seguirá tendiendo esa mano para formar un gobierno cuanto antes. Javier. Yo creo que lo que hemos asistido esta tarde es al primer acto de la campaña electoral del próximo mes de junio. Yo lo veo así de claro. Es una investidura fracasada. Esto yo creo que supone, además, vuelve a dar la razón a aquellos que pensamos que las instituciones democráticas que tenemos en este país y que en sus momentos pudieron dar buen resultado estarán quilosadas. Estamos asistiendo a un día de patria de investidura cuyo resultado ya conocemos todos. Porque me imagino que alguien que se presenta a la investidura no vive en el país de Bob Esponja y cree que va a convencer a los demás con un discurso durante la sesión de investidura. No tendría sentido. Y yo creo que es que, además, esa posibilidad de un gobierno de cambio, que yo coincido con Rosario y que yo creo que sería factible, pues tampoco se ha intentado. Y me da la sensación de que no es que Pedro Sánchez no haya querido, sino que no le han dejado sentarse con otras fuerzas que no sean ciudadanos. Esa es la sensación que yo tengo. Con lo cual, yo supongo que... ¿Ha habido mesas de negocio? No, no. ¿No se pasa que eran excluyentes? No, no. Ha habido mesas de conversación. ¿Eran excluyentes? Yo creo que lo que ha habido ha sido mesas de conversación. ¿Era pasión del gobierno? Mesas de exigencia. Decía que yo creo que ha habido mesas de conversación y mucha puesta en escena, también de algunos. Y pocas mesas de negociación, que es lo importante en esto. La capacidad o la posibilidad de que el Partido Socialista se quiera sentar con Ciudadanos estaría bueno, es absolutamente legítima. Faltaría más. Y yo creo que además hace falta que haya mesas de diálogo y de acuerdos. Pero de acuerdos que no son suficientes. Con lo cual, al final, insisto, esto ha sido... Hoy se ha utilizado el Congreso de los Diputados como escenario para un mitin electoral que además está pensado así desde el principio. O alguien cree que es casualidad que hoy solo actúe, perdonadme que utilice ese verbo, Pedro Sánchez y no el resto de las fuerzas políticas. Parece ser. Está perfectamente diseñado para ser un acto de campaña electoral. Y yo coincido contigo, hay determinados líderes políticos que están deseando que Pedro Sánchez se estrelle. Aunque creo que unos cuantos tienen carácter del Partido Socialista. Por supuesto. Que eso igual habría que verlo también. Pero dicho eso, me gustaría dejar otra cosa clara también. Quien ha contribuido, entre otros, a esta situación ha sido el propio Partido Popular. Que en una actitud irresponsable y de dejación de funciones se echa a un lado, declina la invitación, creo que es el verbo correcto, declina la invitación que le hace el jefe del Estado para formar gobierno y ni siquiera lo intenta. Y desde el día que se quiere echar a un lado, que se quita del medio y ni siquiera lo intenta, se dedica a criticar que el resto puede intentarlo. Yo creo que no tiene mucho sentido y que creo que estamos dando una pobre imagen a los ciudadanos. Y seguramente, yo también, hoy, con estos miembros, aunque los tiempos políticos van tan rápido y que es difícil hacer augurios, vamos a unas elecciones que yo creo que con más diálogo por parte de muchos, por parte de muchos, y yo creo que la fuerza política que represento aquí, que es Izquierda Unida, lo ha demostrado, aquella Mesa 4 fue una iniciativa de Izquierda Unida, con más diálogo se podría llegar a algún puerto y no repetir unas elecciones que seguro, a las que a algunos no le tenemos miedo, aquí se vota las veces que haga falta, pero que seguramente no van a poner encima de la mesa un panorama político, al menos aritmético en el Congreso, muy distinto a lo que tenemos. No, yo, siento, no pienso igual que otros componentes de la mesa, no, yo no creo o no quiero pensar que esto sea un debate de pre-campaña electoral ni mucho menos, creo que los españoles han votado lo que han votado, ahí está el Congreso más colorido o más disparo en cuanto a ideologías de los últimos, o de la historia de la democracia y toca sentarnos a dialogar y a llegar a acuerdos que no nos han hecho falta en estos años de atrás, pero ahora sí y que es lo que ha pedido la ciudadanía y nos estaríamos equivocando desde los propios partidos políticos si no lo hacemos, si no nos sentamos y no llegamos a acuerdos. Yo creo que eso de responsabilidad de buscar acuerdos yo creo que no solo ha sido del Partido Socialista sino que yo creo que Ciudadanos ha estado siempre en todo momento abierto al diálogo, siempre buscando unos mínimos y unas pautas que son nuestro no buque insignia pero sí unos mínimos desde los cuales poder empezar a negociar. Creo que en ese pacto que hemos llegado que para muchos no sea suficiente o que crean que no es legítimo, yo creo que hablar con todas las fuerzas es legítimo, estoy seguro de que el Partido Popular con sus 7 millones de votantes también deberían de estar incorporados en un pacto ya que no creo que haya mucha mucha diferencia o que no estén de acuerdo la mayoría con los puntos que se han firmado y creo que ahora viene un tiempo nuevo veremos a ver de qué parte se pone la cosa esta noche cuando ya hayamos salido tal vez no haya podido ser posible pero estoy seguro que al final nos sentaremos a dialogar y podremos llegar a acuerdos que al final es lo que nos han pedido todos los españoles. Conoceremos lo que nos va a decir el PP después de la publicidad hacemos una pausa y sabremos la opinión y la valoración de esta primera jornada del debate de investidura por parte del partido en este caso más votado el Partido Popular será después de la publicidad hasta ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.